Galardonado con premios como el Nacional de Cuentos de San Luis Potosí en 1974, la medalla conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista en 1978 y el premio Javier Villaurrutia en 1982, Heraclio Cepeda ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua como correspondiente en Chiapas el 23 de agosto de este año. A casi dos meses de este nombramiento, el cuentista, poeta y novelista chiapaneco, describe cómo fueron sus días antes de la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes. Entonces hubo un tiempo, un periodo largo de consultas, de preguntar mi opinión, qué interés tenía. Y la verdad es que desde que me planteó por primera vez tuve interés en hacerlo. Con su ingreso a esta centenaria institución, el autor de Benzolul se encuentra entusiasmado, ya que atenderá los asuntos de la Academia en su entidad de origen. Me abre una gran cantidad de perspectivas de trabajo, de preocupaciones y de ocupaciones. Creo que mi participación en la Academia, como ustedes muy bien saben, soy correspondiente de Chiapas. Entonces lo que yo veré en la Academia son asuntos que se desarrollan en el territorio estatal. Y eso me entusiasma mucho. Otra de las situaciones que disfrutará el escritor a raíz de su incorporación a la Academia Mexicana de la Lengua es que estará rodeado de compañeros y amigos a los que, como Jaime Labastida, respeta y admira. Bueno, el que tiene un tiempo mayor de amistad con mi hijo y yo con él es con don Jaime Labastida, que es el dirigente actual de la Academia, después de haber estado en el segundo puesto de esta Academia durante mucho tiempo, de ser un excelente director de fondo del siglo XXI, ¿verdad? Se va a decir, fue al siglo XXI. Es un hombre de una gran organización, es un hombre de una gran disciplina, sabe manejar conjuntos. A él lo conozco desde la secundaria. Fuimos compañeros en una escuela militar y después fuimos compañeros en un grupo literario que fue el que nos forjó, que se conoció como la espiga motinada, porque era el título de nuestro primer libro colectivo que apareció en el Fondo de Cultura Económica con un prólogo del gran poeta catalán Agustí Barta, que fue el que nos puso el título de la espiga motinada. Con él tengo una larguísima amistad. A lo largo de su vida, Cepeda ha conocido a diferentes personalidades de la literatura como Juan Rulfo, con quien, dice, estableció una buena amistad. Fue una muestra, para mí, admirable de la literatura. No podría decir que fue mi maestro, porque por diarcia yo no había leído a Rulfo cuando escribí mi primer libro, lo leí después. Pero para mí es uno de los grandes escritores de la lengua castellana, uno de los grandes escritores de América Latina, uno de los grandes escritores del mundo. Tuve la fortuna, a pesar de la diferencia de edades, de ser amigo de él y de conocerlo de manera muy íntima, de manera muy personal, muy lejos de los escritores, muy lejos del público. Y eso lo agradezco profundamente. Heraclio Cepeda, o Laco, como lo llaman sus amigos, es reconocido en México y el mundo debido a sus cuentos. ¿Qué significado tiene este género para su vida? Bueno, ese es mi trabajo. Imagínate que le preguntaras a un carpintero qué significa pared la madera. Lo único que sabe un carpintero es cuánta viruta le sobra a una madera para hacer silla. Y es lo único que yo sé también cuántas palabras le sobra a un narrativo para hacer un cuento. Siempre sonriente y contando anécdotas divertidas que muestran el gran conocimiento que posee sobre la lingüística de su natal Chiapas, Laco reconoce que lo importante no es únicamente escribir, sino conocer los comentarios que tienen los lectores sobre sus textos. Sí, claro. Imagínate que nunca supiera uno lo que opina en su trabajo. Sería terrible. Lo hermoso es saber que lo que estás escribiendo alguien lo lee. Con imágenes de Yanet Ochoa para El Financiero TV, Francisco Velázquez.